Bueno, estamos en otro tercer día ya de viajecito, abandonamos Pala de Rey, al menos el albergue, porque estamos atravesando ahora lo que es Pala de Rey, el centro, el pueblecito en general. Nos dirigimos a Melide, que son unos 15 kilómetros, en teoría no es complicado, siempre decimos lo mismo, que no es complicado, pero hoy tenemos un tiempo diferente a estos días, hoy tenemos un aire gélido y unas nubes que acojonan al que verlas lo que pueden descargar. Pero bueno, este tiempo así es de agradecer, porque después el calorcito que vamos a generar con este airecito se va a venir bien. Así que vamos a salir ya de Pala de Rey, nos meteremos en los frondosos bosques y lo más básico es seguir las flechitas amarillas, como son las que he enseñado ya, que son estas tres. Aquí tenemos aquí, el pueblo está totalmente dormido, no son horas de... Aquí tenemos una cafetería, aquí tenemos esta flecha amarilla, a ver si la cama le da por enfocar. Aquí, esto. Bien, pues vamos a seguir. Hemos tenido problemas que nos he encontrado con el lobo que está buscando a la caperucita, ya que este es un bosque mágico, y a la caperucita la llevo aquí a mi lado. ¡Lalalalalalalalalala! Ahí va a la caperucita roja, con dos palos y un mochilo más grande que ella, a un coñazo. No se ha puesto eso por gusto, ni porque sea caperucita roja, simplemente porque no está lloviendo. Poquito, poquito, ojalá que todo el camino sea con esta lluvia, que es granitos de agüita, muy chiquitito todo. Pero vamos, la cabra se me está empapando ya. Pero vamos, tenía ganas de enseñar esta parte, porque mira como es, que es espectacular. Mira por donde mira, son todos, allí están los eucalistos, un camino así, es que es impresionante. Y encima con el tiempo así, da, vamos, te puedes imaginar que te va a parecer un ent, un señor del bosque, del señor anillo en cualquier momento, o un elfo. Es impresionante. Bueno, después de esta gran interpretación de caperucita roja, cortamos. Un saludito. Voy a pasar a mi abuelita. ¡Ay, Dios mío! Bueno, aún seguimos por el bosque, siniestro de los alfos oscuros. Estamos pasando por aquí por un pantanito, espectacular, espectacular. Y encima no está lloviendo, poquito, todavía sigue con la lluvia. Pero vamos, que este bosque es que es increíble. Es que mira, nos rodea pura magia, vamos. Esto es, y por allí antes he visto un E, que he saludado. Impresionante. Voy a avanzar un poquito para que me veáis. A todos aquellos que estén en su mente el hacer el Camino Santiago, solamente les diré una cosa. Que lo hagan ya, porque es espectacular. Eso sí, que vengan un poquito preparados, con buenos neumáticos, o sea, zapatillas o botas, porque las piernas son las que van a sufrir más que nada. Y no traigáis mucho peso, porque los caminos, aunque sean bonitos, la mochila sigue pesando y te puede impedir que puedas disfrutar de los paseos. Mira, aquí acabo de ver una cosa espectacular. Un árbol partido de cuajo. Ahí está la cima, la rama. Y aquí mira, es brutal. No sé si le ha roto la naturaleza o el hombre, pero vamos, como haya sido naturaleza, el viento ha tenido que, vamos, que reventarlo. Espectacular. Hay que esquivar con muchísimo cuidado. Bueno, por aquí. Aquí hay una piedra. Bueno chicos, voy a cortar porque necesito las dos manos y mucha habilidad para pasar por aquí. Mira, son piedras que hay que saltar de una en otra. Alumario. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Blah, blah, ya empieza el primer escaño. Mira, ya que tengo aquí el pie. Preparado para el gran salto al estrellato. Mi objetivo es llegar allí, a aquella fila. Proseguimos con la marcha. Vamos ya a 58 kilómetros estamos ya. Y apenas unos 6 kilómetros de Melide. Nuestra primera parada. Donde vamos a reponer fuerza. Porque íbamos a ser valientes. Y vamos a intentar al menos llegar a Arzúa. Que Arzúa son unos cuantos kilómetros más. Pero bueno, en todo caso, si no pudiéramos llegar. Nos pararíamos en algún sitio de antes. Que sabemos que hay albergues. Pero bueno, nuestro objetivo hoy es Arzúa. Pero primeramente vamos a llegarnos a Melide. A comer el tan famoso pulpo a la gallega de allí. Nos queda ya poquito, unos cuantos kilómetros. 6 o 7. Y el camino de todos los pasos que estamos dando. De todas las etapas. Este para mí es el que más me gusta. Porque nos estamos metiendo realmente en bosques. Con mucha vegetación. Y aparte está el tiempo inubladito. Y a desagradecer. Porque es que le da un toque a los bosques. Realmente mágico. Os voy a enfocar un poquito. Que es lo que me está rodeando ahora mismo. Os voy a enseñar. Unas casitas por aquí al lado mía. Voy a ponerme la cámara abajo. Este camino. A mi izquierda. Bosque. Bueno. En teoría hay un bosque ahí. Y una carretera. Ahí se ve una carretera. Que supongo que tendremos que cruzar. Y bueno. Pues estamos. Como decía. Cada día. Las fuerzas van haciendo más falta. Por ahora vamos bien. Ya que. No hay muchas cuestas para arriba. Hay muchas pendientes. Y eso más o menos se agradece. Y también que sabes tomar los descansos en sus buenos momentos. Para reponer agua. Que aquí se deshidrata uno muy rápido. Aunque haga frío. Se deshidrata igualmente de rápido. Y aquí está este hermoso puente. Aquí hay vegetación. Espesa. Puentecito. Buenas. Y aquí. 52,3 kilómetros. Púrelos. Soy un sonido de fondo. Que es el sonido del río. Aquí estamos atravesando el puente. Precioso. Aquí las vistas son. En fin. Aquí viene mi compañera de viaje. Aquí está el precioso río. Voy a poner en el centro. Para que podáis ver. Lo bonito que puede llegar a ser este pueblo. Melide. Tierra del pulpo a la gallega. Dicen que aquí está buenísimo. Vamos a descubrir después. Vamos a dar un hartón. Uy que me voy a caer. Y mirad. Que vista ese hay de aquí. Si está en el bonito. Furelos. ¿No? Bueno. Pues entonces es Furelos. Pero bueno. Estamos ya próximos. Próximos. De hecho pone ahí. Adelante. Furelos. Melide. Mira que casa. Me recuerda. Me recuerda en el primer juego de Assassin's Creed. El paisaje es grotesco. Las vistas son. Da lástima hasta parpadear. Parece que te lo pierdes tú. Estos son los tipos de graneros que tienen ellos. Desde que empezamos en Sarri ya lo estamos viendo. Lo más curioso es la base. Mira que base tiene. Son dos pilares. Aquí ya en la pensión. Y nos adentramos a Furelos. Melide. A 1,2 kilómetros. Lo indica ahí. Melide a 1 kilómetro. Pero vamos. Esta es la entrada. No es Melide, Melide. Pero bueno. Es Furelos. Y aquí estamos viendo. La iglesia de aquí. La iglesia de aquí. Esta flechita amarilla. Que nos indica. La dirección. Y. Os voy a enseñar lo que es la fachada de la iglesia. Y tras eso. Cierro el vídeo. Hasta que lleguemos al Melide. Central. Vamos a ver. Aquí está el lateral. Casitas por todos lados. Silencio como siempre. Una señora por allí. Y aquí tenemos lo que es la iglesia de aquí. Bonita como todo. Seguidme, sí. Seguidme, sí. Aquí se ven mochilas de otros caminantes como nosotros. Que cualquier punto para comer y reponer fuerza viene bien. De todas formas, este es el sitio que nosotros estamos buscando. Hay un bar conocido, ¿cómo se llama? Casa Ezequiel. Casa Ezequiel. Es conocido por el grupo a la gallega que pone. No sabemos bien dónde está ubicado, pero vamos. Vamos a hacer nuestro punto de descanso. Porque son justamente ahora mismo a las 12 y media de la mañana. Muy temprano, vamos a comer. Muy temprano, muy temprano. Pero queremos comer hasta menos una horita descansando. Porque después nos tiran casi otras 5 horas de caminata. Hacia... Vamos a Arzúa. ¿Qué haremos y Arzúa? No sé si nuestras fuerzas nos van a acompañar. Esperamos que sí, porque somos fuertes. Estamos descubriendo que estamos más fuertes de lo que queramos. Más de uno se va a rendir aquí. Y vemos cómo pasa gente. Mira, aquí hay un... Ahora vamos a salir por lo que se ve a una avenida. Y creo que puede que sea la principal. Sí. Puede que sea la principal. Sí, aquí tenemos otro. No, no para eso es un pulpo. No, gracias. ¡Qué pinta tiene ese pulpo! ¡Qué pinta tiene ese pulpo! Gracias. Como habéis visto, aquí el pulpo es conocida. Pero ese no es el sitio donde queríamos ir nosotros. Aunque huele que me da ganas de darme la vuelta. Y huele para volverse. Huele para volverse. Tramos común. ¿Qué quiere decir esto? Que coches y caminantes coincidimos. ¿Qué eso quiere decir? Esta es la avenida principal, que llega hasta allá abajo. Por allí hemos llegado nosotros. Se ve mucha tienda alrededor. Y creemos que donde queramos ir a comer está un pelín más arriba. Aquí un camión. Aquí tenemos un camión. Y si preguntamos. Y lo que vamos a hacer ahora es preguntar. ¿Dónde está ese famoso bar? Porque yo paso de que siguen subiendo para arriba y me digan que está abajo. Bueno. Ya estamos. Ya hemos encontrado el sitio. Está ahí. Pulpería. De piel. Y que buena. Hemos pedido un minito blanco. Típico de aquí. Esto en estos cuencos lo echaremos. Ya estamos molidos. Pero bueno. Después de ver todo esto. Y nos hemos pedido. Aparte de un pulpito que ya no lo están preparando. Y se oye ya Cijaras cortando esas patitas tan jugosas. Nos hemos pedido aquí un churrasco de cerdo. Que tarda 20 minutos. Así será. Que pinte. Que ganas tengo ya de brincar el diente. Ya nos hemos reparado un poquito los pies. Estamos ya con un poquito más de energía. Más el descansito este nos va a venir genial. Así que chicos. Pistacito. Se despide. Venga. Papá. Como tú ya sabes. El pulpito que tanta gana tiene de probar. Este pinchazo te lo voy a dedicar a ti. Esto huele que alimenta. ¿Sabes? Mira. Te lo dedico. Y aparte. Vinito blanco típico de la zona. El panquecito de esto. Está bien. Y aparte. El pan. El pan de aquí está. Ay. Se desfocó un poquito. Ahora. Está exagerado. Y el cardíaco está. Tramazando. Así que este cachito de vida te lo dedico a ti mamá. Seguimos avanzando por estas tierras. Y nada. Entramos en territorio de los Ehen. Señores del bosque. No podría llevar alguno. No podría llevar alguno. Son eucaliptos. Pero son eucaliptos de tamaño descompensado. ¿Cómo se puede irse? Porque la altura es bestial. El viento que sopla es impresionante. Pero todo el viento es en esa altura. Aquí abajo. Arra de tierra. No hay nada de aire. Pero es que es brutal. La cantidad de eucaliptos que hay por aquí. Aquí puede haber elfos. Orcos. Ehen. Y mi madre cocinando. Aquí puede haber de todo. ¿Ware no ware? Hasta el hobby. Hasta el hobby. Hasta Frodo o Sam. Fijaros ahí. Estoy enfocando ahí al infinito. Y no se sabe cómo terminan los troncos. Y si miramos arriba. El viento sopla con una fuerza brutal. ¡Halo! 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 De hecho estamos con mochilas que pasamos mil kilos. Y el viento es tan fuerte que nos empuja a los lados como quiere. Vamos. Ha exagerado. Aquí hay una brandilla. No sé de qué nos protege. Una braga ahí. Colgada. Con más mierda que... De todo. Estaban demasiado. De todo en este bosque. Bueno chicos. Con este impresionante paisaje. Como estaréis viendo. En la etapa 3. Lo que abunda son los bosques frondosos. Porque vamos. Ha exagerado. Pero vamos. Igual de exagerado es súper bonito. Vosotros fijaros que ahí debajo. Lo que nos espera es mucho más bosque. No sabemos cuántos kilómetros eran. Y aquí estoy viendo una cruz colgada en este árbol. Una cruz. Es común verse. Por el camino. En muchos sitios. Como pequeños altares. En memoria de algunas personas queridas. Muchas personas dedican este camino a eso. Dedicárselo a las personas. Que quieren o han querido. ¿Y a quién se lo dedicas? Yo se lo dedico. A mi familia. A mi abuelico. A mi abuelica. Y a la muchacha. Que me está sosteniendo ahora mismo el palo. Y me deja grabar tranquilamente. ¿Qué es esto? La caperucita roja. Así que chicos. Os dejo aquí. Pero seguimos. Aquí estoy viendo la siguiente flecha amarilla. Que nos está indicando que para el frente. Pero nosotros fijaros que tenemos al frente. Es un camino. Con mucho más árboles. Pero ahí hay otro. Pero es que a la derecha hay otro. Igualmente espeso. Que es más árboles. Como te desviste aquí. Aquí eso. Aquí como pierda la vista la flecha. En fin. Puede tardar un poquito en salir. De esta forma aquí tenemos el mojón. 48,5. Poquito a poco avanzando. El truco en esto es. Cuanto más tiempo estés en el camino. Y más despacito. Y se te hace menos pesado. Aunque las piernas opinen diferente. Bueno chicos. Con esta vista impresionante de un nuevo eclipsito de tamaño descomuna. Me despido. Un saludito. Después de 10 horas de caminata. De 7 a 7 de la noche. Hemos llegado por fin. A ver si enfoca la puñante de la cámara. Hemos llegado a Arzúa. No sé si se vea. Pero esta de Arzúa. Son 30 kilómetros de camino. Hoy estamos realmente molidos. Aquí está. Pensión o retro. O retro. O retiro. Una zona para hospedarse. Y ahí está. Arzúa. No sé si esto ya me escapa de foca. Yo creo que no. Pero bueno. Ahí pone un letrero que pone Arzúa. Así que chicos. Hoy voy a hablar poco. Porque estoy realmente quemado. Cansado. Estoy agotado. Y ya de estar aquí ya. Hemos llegado. Estoy con las piernas realmente molidas. Mi compañera. Esta la pobre. Me ha pasado fatal. Este camino hoy nos ha reventado. Y menos más que nos hemos tomado. Hemos comido. Hemos descansado bien. Pero menos más que nos hemos hecho así. O si no. Este no lo podíamos haber conseguido. Así que chicos. Con Arzúa a la vista. Me despido. Y ya está. Tercera etapa. Finalizada. Con un par de cojones. Chao.